Eso, para Mario Flores y los muchachos de la cuadrilla, Betisito, si serás Te vi, no quise molestar, no me pude aguantar Tenerte tan cerquita y decir que linda estás Sé que andas con él, y por lo que se ve, él no te cuida tanto como yo no puedo hacer Dime si no duele, tener tanta belleza, que avisen en el cielo, que se les cae una estrella Y qué suerte tiene él, de acariciar tu piel, besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender Cómo es que deja sola un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que deja sola un encanto de mujer Explícame, explícame No puede estar tan sola un encanto de mujer Dime si no duele, tener tanta belleza, que avisen en el cielo, que se les cae una estrella Y qué suerte tiene él, de acariciar tu piel, besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender Cómo es que deja sola un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que deja sola un encanto de mujer Explícame, explícame Explícame, explícame No puede estar tan sola un encanto de mujer ¿Por qué no te escapas conmigo? Te abrigo y te quito este frío Y si él te deja sola, solo dime la hora Te robo y nos perdemos en las sombras Y qué suerte tiene él, de acariciar tu piel, besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender Cómo es que deja sola un encanto de mujer Explícame, explícame No puede estar tan sola un encanto de mujer Cómo es que deja sola un encanto de mujer